Bueno, muy buenas tardes a todos. Como Intel realmente estamos contentos por esta resolución, ya que brindar siempre los mejores servicios y los mayores beneficios a nuestros clientes ha sido parte de nuestra estrategia competitiva y corporativa ya desde hace muchos años. Este redondeo a un kilobyte para el uso de volumen de datos para nuestros usuarios móviles, nosotros lo venimos aplicando desde el 2017 y este beneficio a los clientes ya estaba otorgando no solamente esa transparencia en el cobro o facturación de ese tráfico de volumen de datos, sino que ya nos brindaba esta mayor competitividad en nuestros planes y ofertas a todos nuestros clientes, tanto del servicio móvil prepago como pospago. Entonces, de verdad celebramos que el resto del servicio o del mercado de telecomunicaciones adopte esta buena práctica para que todos los usuarios y beneficiarios de esta nueva resolución puedan acceder a este tipo de servicios y en realidad a este cobro por un kilobyte de aquí en adelante. Nosotros tenemos un aspecto importante que consideramos cada momento en nuestra lógica empresarial en la empresa. beneficiar a todo nuestro país en su conjunto, pero en especial pensar en el aspecto social de nuestros planes hace que siempre queramos ofrecer las mejores tarifas, los mejores precios y transparentar la forma en que cobramos a nuestros clientes en todos nuestros servicios. Es así que justamente desde el 2017 ya utilizábamos este redondeo para que hoy por hoy nuestros más de 6 millones de clientes puedan beneficiarse con este tipo de transparencia y cobro en el volumen y el uso de sus datos. Y también celebramos otra vez que ahora toda la población en general en Bolivia pueda ser beneficiada con este aspecto del cobro del volumen de datos. ¡Gracias!